¿Qué significaba para ti el campeonato? Bueno, para mí, primeramente quiero darles gracias a Dios para este campeonato. Así como este año, en 2013, yo me fui porque tenía clase que terminaba, pero este año lo puedo divertir y para mí es algo demasiado especial. ¿Pensaba que sería tan fácil el truco? Bueno, nosotros trabajamos duro, porque salió así, no sé, pero era duro. Fue un equipo muy bueno y bueno, gracias a Dios salimos cuatro juegos seguidos y nada más eso. ¿A quién le dedica el campeonato? A mi familia, porque ellos saben cuánto sacrificamos para yo venir acá y ir así.